El sitio TMZ logró las imágenes de una cámara de seguridad de una calle cercana al hotel en París, donde Kim Kardashian tiene un departamento, lugar del robo que ella sufrió hace unos días. En el vídeo en blanco y negro es posible observar a tres personas llegando al hotel en bicicletas, y dos caminando luego después. 49 minutos más tarde, los mismos sospechosos regresan por la misma calle, ya cargando el producto del robo en una bolsa. Las imágenes están siendo investigadas por las autoridades. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.